Hola que tal, yo soy Gerald y bienvenidos nuevamente a mi canal Como ya vieron en el titulo, le vamos a realizar a mi mamá un diseño para un tatuaje Así que no se despeden del canal, porque comenzamos Como dije anteriormente, vamos a realizar el diseño para un tatuaje La mayoría de la gente que me conoce sabe que me encanta dibujar Pero por cuestión de tiempo, tengo mucho que no lo practico Y aprovechando esta cuarentena, decidí volver a practicarlo Así que acompáñenme para ver que tal nos queda Como les decía, actualmente llevaba 3 años sin volver a practicar el dibujo A pesar de que era uno de mis hobbies favoritos Con mis dos trabajos, era casi imposible volver a practicarlo Pero con la situación actual, era buena idea retomarlo La última vez que lo practiqué, comenzaba a realizar los retratos Ya que son uno de los trabajos más difíciles de realizar Dibujar a color nunca fue una de mis técnicas favoritas Siempre preferí realizarlo a blanco y negro Comencé a practicar desde que tenía 15 años Este diseño que le realicé a mi mamá Tiene un significado muy importante para ella Y espero que le guste Antes de ver el diseño final, les mostraré algunos de mis trabajos Que realicé cuando más practicaba en el retrato Algunos son de cuando apenas comenzaba a practicar en el retrato Y los últimos son cuando más lo practicaba ¡Suscríbete al canal! Bueno, este fue el resultado final Díganme que tal les pareció el diseño A pesar de tener tanto tiempo sin practicarlo Yo me despido, pero sin antes recordarles Que se suscriban al canal, nos regalen un like y comparten el video Soy Gerard, hasta la próxima